El Episcopado Venezolano, sabiendo que ya el Papa Pio XII había programado la coronación de la Virgen de Coromoto para el 11 de septiembre de 1952, decretó ese año como año jubilar y se le pidió a todas las diócesis elaborar un programa de actos conmemorativos para celebrar el 8 de septiembre, día de la aparición. Al mismo tiempo se programó un congreso mariano nacional y como parte de una gran misión popular se llevó a cabo una gira coromotana. Esta gira la dividieron en dos partes. Antes de la coronación la imagen visitaría la diócesis de Calabozo, Guayana, el Vicariato Apostólico de Caroní, Cumaná, Coro, Maracaibo y el Vicariato Apostólico de Machique. Después de la coronación visitaría el resto del país. Cuando llegó el 11 de septiembre de 1952, Guanare se vistió de gala. Todos los obispos venezolanos, cientos de sacerdotes, religiosas de distintas congregaciones, autoridades civiles, gubernamentales, seminaristas de todas partes del país, obispos de otros países y miles de devotos se reunieron para presenciar y ser parte de ese momento tan especial en que el Papa Pio XII, a través de su enviado, el Cardenal Manuel Arteaga y Betancur, iba a coronar a la Virgen. En ese tiempo los Papas no viajaban y Pio XII tuvo la delicadeza de escoger para ese gran momento a un Cardenal que estaba cercano a Venezuela, que había vivido gran parte de su infancia y juventud en Venezuela y que, además de todo, se había formado en el Seminario de Caracas. En sus palabras de inicio, el Cardenal Arteaga le agradeció al Papa Pio XII que lo hubiera enviado a él, pues, como dijo, he vivido tantos años en este país que soy venezolano de corazón. Durante el día, la ciudad bullía de alegría. En lo que hoy conocemos como el campo de la coronación, se llevó a cabo la gran celebración. Cuando comenzó la misa, se hizo silencio. Hubo un gran recogimiento lleno de fervor. Después de la misa, cuando el Cardenal Arteaga inició la procesión, seguido por todos los obispos, se pusieron de frente a la imagen. Y Monseñor Arteaga le colocó la corona de oro sobre el óvalo de cristal que contiene la imagen de Nuestra Señora de Coromoto. En ese momento, estalló el estruendo de aplauso. ¡Viva! Todos colmaron el lugar y enseguida se escucharon los disparos de cañón en honor a nuestra patrona. Seguidamente, se transmitió por radio unas palabras del Papa Pio XII dirigidas a todo el pueblo venezolano. Fue un mensaje de fe, de ánimo, de invitación a vivir los valores cristianos de la familia, de una educación enteramente libre, de justicia social, de paz, de hermandad, de deseos de progreso y de un razonable bienestar para todos. El Papa Pio XII terminó con una oración que le dirigió a Nuestra Señora de Coromoto que decía textualmente, Madre amorosísima de Coromoto, que te dignaste honrar con tu presencia, salvaguárdalos, hazlos invencibles en su fe, escúchalos cuando te cantan, No permitas que sucumbe esta patria venezolana en la tormenta. Renueva la fe de nuestros mayores y de todos los habitantes de esa tierra. Después de los solemnes actos de la coronación en Guanare, la imagen de la Virgen de Coromoto visitó las ciudades de Barquisimeto, donde fue recibida triunfalmente. Y de allí, también en visita triunfal, fue a Valencia, a Caracas, pasó a la zona andina, a las Islas Antillas, Aruba, Bonaire, Curazao, dejando en cada paso a cientos de fieles devotos, pues a través de ella sabían que llegaban a Dios y con Dios siempre ganamos.